A todos, bienvenidos. Así como decía Steph, mi nombre es Karina Gutiérrez y actualmente gestiono proyectos en tecnología para JP Morgan. En primer lugar, quería darles las gracias a los organizadores de esta conferencia por reunirnos a todos en este día y que a pesar de la situación en la que estamos viviendo, hicieron un excelente trabajo para tenernos a todos compartiendo este momento. Así que un gran aplauso a ellos o varios emojis de likes y aplausos en el chat a todos los responsables por la excelente organización y esperemos que próximamente se pueda repetir de manera presencial. Y también agradecerte a vos, sí, a vos que estás ahí del otro lado, por invertir el tiempo en vos mismo con el fin de ampliar tus conocimientos y escucharnos a nosotros en el día de hoy. Si durante o al final de la charla tenés una pregunta, no dudes en escribirnos. Ahí va a estar el chat habilitado para que puedas hacer tus consultas y nosotros responderte. ¿Alguna vez les pasó de ver una bandada de pájaros volando en el aire? A lo mejor esta imagen no representa de la mejor manera ese vuelo, pero seguramente se lo pueden imaginar o recordar. Un gran conjunto de aves volando de manera coordinada, sincronizada, todos siguiendo un mismo rumbo, a la par, con un objetivo que, de acuerdo a los científicos, es de protección para defenderse de sus depredadores. También se los asocia mucho este tipo de vuelo con un acto de ceremonia, previo a una migración e incluso como parte de la búsqueda del alimento. Sin embargo, cual sea el objetivo por el cual estos pájaros vuelan de esta forma, me gustaría remarcar que es un objetivo que tienen en común y que se comportan homogéneamente, volando a la par para alcanzar ese fin. Y así, para cumplir con la meta compartida, toman la iniciativa de emprender vuelo, volando en total autonomía, cada ave, pero a su vez de manera coordinada con el resto del grupo. ¿Cómo lo hacen? Y la respuesta es simple, con estructura, con un liderazgo colaborativo. Esta estructura se basa en reglas, claras y simples, que le permite a cada ave tomar decisiones autónomas con objetivos en común. Esto les permite también ser más dinámicas, con menos dependencia, para la toma de decisiones. ¿Y no será esta libertad de accionar y de tomar decisiones lo que las vuelve más ágiles y flexibles? De lo contrario, la reacción de respuesta sería mucho más lenta, esperando que uno decida por todos los demás, ¿no les parece? Y si a esto le sumamos también un ambiente hostil y dinámico, resultaría aún más importante conectar con este tipo de coordinación y autonomía. Lo mismo ocurre en la gestión de proyectos. El equipo de trabajo tiene sus responsabilidades individuales y, de manera autónoma, trabajan para alcanzar el objetivo común, que resulta ser el entregable del proyecto. Trabajan individualmente, pero con una idea en común. Y es una de las funciones principales de quien lidera un proyecto en acompañar al equipo para alcanzar ese objetivo y hacerlo realidad, trabajando mano a mano para lograrlo. Muchas veces me preguntaron qué era lo que hacía y por qué lo hacía. De acuerdo a la definición del PMBOOK, un proyecto es un esfuerzo temporal que se realiza para crear un producto, un servicio o un resultado único. Y, por temporal, nos referimos a que tiene un inicio y un final para establecidos y cuya finalidad solo se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto. Con esta definición, bien podríamos asociar un proyecto a cualquier idea o iniciativa que quisiéramos concretar, tanto en nuestros trabajos como en nuestra vida personal o educativa. Un proyecto bien podría ser la despedida de soltera de una amiga, graduarse de la secundaria, de la universidad, la construcción de un puente, una obra de teatro e incluso el armado de un nuevo data center. Con este paralelismo, entonces, podemos afirmar que como toda iniciativa, uno lo debe planificar y gestionar para que vaya tomando forma. Y con pequeños pasos o metas, llegar al objetivo final, que es la creación y obtención del producto deseado. O, por ejemplo, del día del evento a celebrar o bien la culminación de los días de estudio. Entonces, todo lo que hay a continuación, bien, se podría aplicar en su día a día también, tanto en sus vías personales como profesionales. Puede ser que hoy ya estén aplicando en una de las habilidades y cualidades que vamos a ver a continuación, pero de manera inconsciente o no. Y en ese caso, ¿no les parece que es ahora el momento para empezar a utilizarlas? Project Management se basa, entonces, principalmente, en cómo convertir ideas, perspectivas y planes en realidad. Cómo de ideas complejas y inalcanzables, uno las transforma en pequeñas subtareas que sean fácilmente medibles, para ser administradas en un espacio temporal con el fin de que, al cabo del cumplimiento de su conjunto, obtengamos el resultado que esperamos. De esta forma, a través de la participación activa en la gestión de recursos, planificación del cronograma con tareas alcanzables en un plazo de tiempo realista, más la aprobación de un presupuesto acorde a las demandas económicas del desarrollo de esa idea, se puede lograr concretar cualquier proyecto, incluso aquellos cuya idea en un primer momento parecía imposible. Parece fácil gestionar un proyecto, ¿no? Sin embargo, no lo es, y a veces nos sentimos así, en equilibrio, evitando tambalear. Porque una mala decisión, un problema no considerado con la gravedad que lo requiere, puede poner en riesgo el proyecto en su totalidad. A una vez se sintieron una situación de disconformidad debido a un evento que esperaban transcurriera de una manera diferente, o luego de realizar una tarea, la misma no tuviera el resultado que esperaban. ¿Y qué sintieron en ese momento? Una situación imprevista como, por ejemplo, la que estamos todos viviéndose en estos momentos, con la pandemia, no solía reinventarnos, adaptarnos e innovar nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, incluso muchos de los proyectos que tenemos tienen que ser rediseñados ante una situación así. ¿Cuántos de ustedes tuvieron que posponer sus vacaciones, graduarse por internet, o bien trabajar desde sus casas y a la misma vez cuidar de sus hijos? O buscar maneras de realizar actividad física al no poder salir a correr o visitar el gimnasio. Y esto requiere y genera nuevas maneras de trabajar, de gestionar las tareas, de entregar nuevos resultados. A través de estas situaciones impredecibles uno se tiene que transformar. Y para esto es necesario poder adaptarse a los nuevos paradigmas, a través de la creatividad, del ingenio, y de las muchas cualidades que se aprenden en la gestión de proyectos. Si bien pueden ocurrir situaciones imprevistas, como la que nos ocurrió en la pandemia, que surgen debido a factores externos ajenos a nosotros, muchas otras sí se pueden anticipar para que no ocurran. O en todo caso, tomar las precauciones necesarias para que si llegan a ocurrir, su efecto no sea tan grave ni genere demasiado impacto para la organización o el equipo de trabajo. Y es en estas situaciones donde uno tiene que estar preparado para salir a resolver ese problema. Aquel riesgo que desencadena una serie de nuevas planificaciones y medidas a tomar para volver al estado anterior lo más pronto posible y así seguir el rumbo, el camino hacia uno va. Muchas veces, esto puede suceder gracias no solo a nuestra experiencia de casos previos, haciendo uso de las mejores prácticas que incorporamos, sino también de nuestros sentidos, de la percepción y el instinto, como vamos a ver más adelante. Las compañías requieren cada vez más de colaboradores que respondan ante este tipo de necesidad y posean de esas habilidades que son necesarias para poder cambiar en períodos cortos de tiempo el rumbo de sus acciones, atendiendo a las demandas y necesidades de los usuarios y planificando un plan alcanzable y realista. ¿Y cómo logramos esto? Con adaptabilidad. Por eso es importante tener la mente abierta en estos momentos de cambio para innovar a través de la apertura de nuevas ideas. Aceptar lo nuevo, manteniéndose seguros y con la claridad del objetivo que uno quiere alcanzar, les va a permitir apaciguar la negatividad del impacto que haya podido generar ese cambio y tomar lo positivo del mismo. Nos adecuamos a una nueva locación, a una nueva norma, a una nueva forma de vida en cuarentena, a un nuevo equipo de trabajo. Así todo cambio se desenvuelve con naturalidad, adaptándose uno a las nuevas circunstancias. El no sesgarse y tener la capacidad de ver el cambio desde múltiples puntos de vista va a permitirnos comprender el panorama general. De esta forma evitamos limitarnos a las propias creencias, aumentando así las posibilidades de resolver la situación de la manera más eficiente posible. ¿Y cómo logramos esto? La mayoría de los humanos, a medida que vamos avanzando en nuestras guías, somos muy selectivos en la evidencia que dejamos filtrar en nosotros. Nos gusta observar la evidencia que confirma nuestras creencias preexistentes. Por eso es importante tener la mente abierta en los momentos de cambio, abrirse a escuchar otras ideas. Y enriquece aún más trabajando con equipos multidisciplinarios, con colaboradores cuyas diferencias enriquezcan a esa ejecución. Mismo caso a pensar si tenemos el vaso medio vacío o medio llenar. Lo mismo ocurre en la vida y también en la gestión de proyectos. ¿Cómo nosotros abordamos ese cambio? ¿Será el mismo una oportunidad o una amenaza? Pero estratégicamente perfeccionarnos y así mejorar las iniciativas que queremos emprender. Y la adaptabilidad requiere de persistencia. No se logra en minutos ni de un día para otro. La persistencia puede ser tanto una virtud o un defecto. Ante un cambio, la persona puede optar por un lado en mantener estrictamente su plan inicial de manera rígida y sin alterarlo, sin cambiar las fechas pautadas. Persistiendo en que se cumplan los entregables, como fueron pautados en un inicio, sin permitir ningún tipo de cambio en el mismo, que también puedes enlazar esto en graves problemas e incluso en un incumplimiento total o parcial del proyecto. Mantener el foco fijo en el plano original y no permitir ser permeable a los cambios, que esto podría perjudicar o incluso beneficiar al proyecto. Esto resultaría de un muy mal uso de la habilidad para persistir. Pero si por lo contrario empleamos esta habilidad para perseverar en alcanzar el objetivo final, sin importar los cambios que se requieran para poder conseguirlo, permitiría seleccionar nuevos caminos, alterar el plano original, volver a medir los tiempos que se necesiten para poder alcanzar ese objetivo, volver a planificar con fechas reales y alcanzables y comunicar respectivamente a los interesados, daría muchísimos mejores resultados. Haría un uso más eficiente de los recursos y permitiría una adaptación más fácil y permeable, generando nuevas oportunidades a través del cambio. Si uno se mantiene firme a su plan, aún sabiendo que el mismo debe cambiar, pero aún así no decide evaluar nuevas alternativas ni adaptarse a los nuevos retos que se le presentan, el resultado será calamitoso, tanto para el proyecto como para el equipo que lo está conformando. Todo PM requiere de realizar el comienzo de un proyecto, la planificación del mismo, y a medida que éste se va desarrollando, ir revisando el plan como así también los posibles escenarios de lo que podría suceder, a fin de tomar medidas para prevenir cualquier riesgo que pudiera surgir. De esta forma se realizan proyecciones futuras para que ante una eventualidad exista un plan de acción para solucionarlo. Es así como el PM debe gestionar su entorno para saber aquello que pueda afectar a su proyecto, como también aquello en lo que el desarrollo de su proyecto va a repercutir. La velocidad es importante en los negocios, y cada vez más los procesos se vuelven más ágiles. Las tareas se automatizan para dar lugar a nuevas iniciativas, a la toma de decisión en menor tiempo, pero con mayor precisión. Es preferible ser un participante activo que un espectador del cambio, sin tomar decisiones que puedan generar un impacto positivo, aun cuando parezca que no existe una posibilidad de éxito. Como veíamos anteriormente, es importante que ante un cambio uno se comporte, reaccione, no huya ni se paralice, esperando a que la situación de disconformidad pase. Uno debe tomar una decisión, idear un plan de acción y solicitar ayuda si es necesario. Pero lo que no debe hacer es permanecer como espectador, a la espera de que el momento pase o el cambio se torne un problema con impacto negativo. En toda gestión de proyecto florecen también las personalidades. En toda planificación y toma de decisión, la personalidad y el carisma de uno para relacionarse suelen destacarse. Una persona racional va a estudiar la situación, va a afianzarse a la existencia de los datos dispuestos para evaluar la mejor alternativa posible previo a la toma de una decisión. La persona emocional va a tener una reacción emocional ante la situación, y va a manifestar alguna reacción. Se va a enojar, se va a poner nerviosa. Estas personas van a estar más preocupados en cómo se sienten que en los hechos. Pero también la persona emocional va a recibir las emociones de los demás. Va a poder medir la seguridad con que se comprometen a cumplir una fecha y tendrá más habilidad para saber a través del comportamiento de los otros si lo que están diciendo concuerda con sus expresiones y tomará decisiones basadas en estas percepciones adicional a los resultados numéricos. A diferencia de la persona racional, son por tanto menos objetivas ante su entorno y más subjetivas. Apelan a los sentimientos y no solo a los hechos. En tercer lugar, se encuentra la persona política, aquella que ante la situación del cambio verá cómo afecta sus relaciones al suceso, quienes son los perjudicados o beneficiados por el cambio, y va a tratar de ayudar al acuerdo, al reconocimiento que le genere la resolución de ese conflicto, comunicando y actuando de acuerdo a la formalidad que amerite para dar una buena imagen a los interesados de que el proyecto sea exitoso. ¿Y qué pasa si tomamos lo mejor de cada una de estas posturas y realizamos una sinergia entre las tres? Nos encontraríamos con una persona analítica, con foco en brindar buen servicio y con alto nivel de iniciativa y habilidad para trabajar bajo presión, manteniendo una postura discreta sin que la emoción interfiera en la toma de decisión. Estas habilidades son sumamente importantes, sobre todo al trabajar en equipos como sucede en los proyectos. Otra característica para abrazar el cambio es la posibilidad de trabajar con equipos multidisciplinarios. A través de las diferencias de cada uno, por la personalidad de cada individuo, por las diferentes formaciones académicas y profesionales, por estar algunos más enfocados en el negocio y otros más en lo técnico, el conjunto de todas estas personas trabajando colaborativamente en un proyecto por un tiempo determinado, abocados a resolver un problema de manera conjunta o bien desarrollando una idea para implementarla en productivo, permite enriquecer aún más la gestión de proyectos. De esta forma, trabajando con equipos multidisciplinarios, los cambios se vuelven como oportunidades para aumentar los beneficios de sus colaboradores a través del compromiso para alcanzar sus objetivos. Y aún más si se trabaja con proyectos globales, si nos educamos con compañeros de otros países, si viajábamos a recorrer otras ciudades. El amplio de nuestros horizontes, abrirnos a nuevas experiencias, a otras culturas, nos va a permitir trabajar más colaborativamente entre todos. Se requiere una disciplina y respeto con el otro. El trabajar con equipos interculturales, con diferentes idiomas nativos y usos horarios, conlleva también a convivir diariamente con la diversidad, enriquece el equipo de trabajo, nutre de nuevas perspectivas ante un mismo problema, al proveer cada uno de sus miembros de sus experiencias y de sus conocimientos. Volviendo a mi planteo inicial, ¿por qué no utilizar entonces alguna de las habilidades de EPM en tu día a día para innovarte, para aceptar este cambio, para poder mejorar los tiempos de tu día y lograr alcanzar aquello que hasta ahora estabas posponiendo? Cuando la vida te trae sorpresas y crees que con estas no vas a poder alcanzar tus objetivos, es importante recordar lo que conversamos hoy y tomar de esto una situación inesperada como una oportunidad, como un desafío, y no verlo como un conflicto o como un cambio negativo. Es ahí cuando uno va a poder ser más colaborativo y flexible, se va a poder abrir a nuevas alternativas, a nuevas opiniones y tomar la decisión que lo ayude a concretar sus objetivos. Ante un cambio, que puede ser bien planificado o no, salen a relucir las habilidades blandas, las cuales se priorizan ante el conocimiento humano para poder hacerle frente y trabajar con el cambio. Aquí es donde será importante que el PM o cualquiera de ustedes en sus vías puedan aprenderlas y usarlas para su beneficio. Como vimos hoy, estas cualidades pueden marcar la diferencia que les permita poder rendir de manera más eficiente frente a este cambio. Pero se requiere de ustedes innovarse. Trabajar con equipos diversos, globales, regionales, locales, con características diferentes, con un equipo de proyecto multidisciplinario y diverso. Trabajar en conjunto, colaborativamente, escucharse, y aún más si las opiniones son distintas a las de uno. Conciliar en un acuerdo, en la búsqueda a través del respeto de una idea en común. Habilidosos para trabajar en ambientes complejos y cambiantes. Poder leer el cuerpo humano, el tono de la voz, los gestos, permite identificar lo que uno siente y piensa y así evaluar aún más la posibilidad o no de alcanzar determinada meta o una fecha que se haya definido. La posibilidad de adaptarse al entorno, a la circunstancia. Tener una mente abierta, flexible ante el cambio. Saber priorizar. Estas son algunas de las habilidades que hoy les quería compartir y que creo que ayudan a innovar desde el cambio. Muchas gracias. ¡Hola! Gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque We Love Devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. ¡Gracias!